Este lunes se dio a conocer la encuesta CACEN 2020, medición que arrojó un aumento en el índice de pobreza nacional de un 8.6% en 2017 a un 10.8%, lo cual significa que una población de 2.112.185 personas está en esta condición, equivalente a un aumento de 528.134 personas. Frente a estos datos, autoridades regionales entregaron sus declaraciones, aclarando que el estallido social y la pandemia impidieron que las cifras prometidas en el Plan Impulso se cumplieran para la región. Hemos estado viviendo como sociedad la peor crisis sanitaria, humanitaria y económica que ha sido la pandemia. Ningún país estaba preparado, pero aún así creo que hay que ser bien valiente para seguir con los objetivos que teníamos propuestos. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, uno de los objetivos que tuvimos desde un comienzo fue desarrollar esta encuesta, para poder así tener un termómetro, para poder realizar políticas públicas, políticas sociales realmente acordes a las reales necesidades de la región. En el caso de la Araucanía, el nivel de pobreza aumentó en un 1.3%, cifra que la Seremia de Desarrollo Social en la región afirma pudo ser mayor de no contar con la ayuda económica que ha entregado el gobierno. Sabemos que hay mucho que trabajar, pero consideramos que podría haber sido mucho peor y consideramos que este 1.3%, si bien es muy importante y no da pie para revaluar distintas medidas como gobierno, como bien lo dijo la ministra Calda Rubilar el día de ayer y lo dijo de manera clara, ya se están revaluando apoyos permanentes, pero hay que reconocer, y la Cepal lo dijo, que hemos sido el país de Latinoamérica que mayor aporte ha realizado en términos de transferencias monetarias a los grupos más vulnerables de todos los quintiles y principalmente de los dos primeros quintiles. El intendente en tanto señaló como injustas las críticas sobre un fracaso del plan Araucanía emitidas por el diputado PPD Ricardo Celis, afirmando que el aporte económico del Estado ha sido histórico, permitiendo hoy contar con un aumento de la pobreza más bajo que el que se podría haber registrado. En lo que el gobierno ha entregado en cantidad de recursos ha sido lo más grande que se ha hecho en la historia de este país y además también estamos sobre todos los países de Latinoamérica y por muchos países del mundo, entonces creo que es un poco egoísta esa crítica porque se han hecho todos los esfuerzos para poder llegar. Estamos claros de que el aumento de la pobreza en la zona ha aumentado, ¿no es cierto? Pero también no es menos cierto que si estos aportes no se hubieran hecho en vez del 10,6% habríamos llegado al 13,8%. Una de las razones que también entregó la máxima autoridad regional para la pobreza de la Araucanía dice relación con los hechos de violencia. La Araucanía siempre ha estado estigmatizada, ¿no es cierto?, por la región más pobre del país pero también además hoy día estamos con un exceso de violencia que no nos ha permitido recuperar empleo porque hay víctimas que han perdido su actividad laboral y eso también ha hecho una pérdida de empleo. Vamos a trabajar para que eso se revierta y esperamos, ¿no es cierto?, el apoyo de todos y de todas las habitantes de la región de la Araucanía. Finalmente el Intendente Manoli afirmó que la ayuda económica del gobierno seguirá entregándose mientras exista la pandemia y la economía no pueda volver a la normalidad. Gracias. 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 Gracias.